Cómo parar el tiempo Cómo borrar los besos Cómo botar la rabia Que me dejó en el alma Un juramento Desecho Un compromiso Te tiraste al piso Juré que no iba a llorar Y estoy llorando Juré que no iba a sufrir Y me estoy muriendo Por dentro Juré que te iba a sacar De mi pensamiento Me equivoqué Y aunque juré No te olvido un momento ¿Cómo que has decidido que ahora serás mi amigo? Si ya hipotequé mi alma Cuando dormí en tu cama ¿Por qué no entiendes? Dime ese éxito Que tú me quieras Aunque sea un poquito Juré que no iba a llorar Y estoy llorando Juré que no iba a sufrir Y me estoy muriendo Por dentro Por dentro Juré que te iba a sacar De mi pensamiento Me equivoqué Y aunque juré No te olvido un momento No te olvido un momento No te olvido un momento . Gracias.